Hola a todos, estamos aquí en el set de grabación del Señor de los Cielos donde seguimos a tope grabando la temporada, la tercera temporada y quiero decirles a todos gracias, gracias de corazón hemos llegado a los 3 millones de la página oficial de Facebook y es un honor que tengamos tanto seguimiento y que todos ustedes estén apoyándonos como nos están apoyando gracias de corazón, les mando un beso muy grande gracias